El Paralímpico en Río significa mucho ya que son mis terceros juegos. En el Campeonato de España de invierno hicimos una buena apuesta a punto, preparamos ese campeonato para conseguirlo y la verdad es que las marcas me fueron bastante bien y logré las dos marcas que me hacían falta, tanto en los 50 como en los 100 metros libres, para lograr mi participación. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue un poco de alivio también por el saber que ya podía dedicarme los meses que me quedaban exclusivamente a preparar los juegos y poder llegar en las mejores condiciones posibles. Mi camino hacia los juegos ha sido un poco duro porque después de Londres tuve Campeonato del Mundo, fue un año bueno para mí, lo único que luego al año siguiente en el europeo no estuve en la mejor forma posible que podía estar y luego el año pasado tuve un accidente, aparte de unas lesiones en la espalda y eso, tuve un accidente con un cuchillo abriendo un coco que me impidió poder estar en el Campeonato del Mundo. Entonces ha sido un camino duro, pero bueno, yo creo que este año ya me toca que el karma se me gire y hacerlo lo mejor posible. Aspiro a todo, voy a ir a luchar por el oro, pero bueno, lo importante es estar entre los tres mejores y a eso voy. Sería capaz, a veces con los amigos hemos estado hablando así en plan cachondeo y eso que si ganáramos el oro, pues de tirarnos en paracaídas, entonces bueno, si consigo el oro puede que haga esa locura. ¡Gracias!